Bueno, señores, gracias por continuar aquí en La Cosa Como Es. Creo que nadie es ajeno a lo que ha pasado respecto al Tribunal Superior Electoral, una situación que toma los ribetes de escándalos. El Tribunal Superior Electoral, con tres votos a favor y dos en contra, decidió anular la conversión del Partido Revolucionario Dominicano. Esto sitúa en un punto cero, tendría que irse el Partido Revolucionario Dominicano, no es a un proceso interno para elegir a sus autoridades, invalida a las autoridades actuales, cambia de alguna manera el escenario de ese partido. En un año preelectoral como este, donde el PRD, como saben, con Miguel Vargas a la cabeza, tiene un acuerdo ya desde ese tiempo con el Partido de la Liberación Dominicana. El PRD es una pieza de interés para el Partido de la Liberación Dominicana y particularmente para el Presidente de la República y para toda la tendencia del Presidente de la República, con quien el señor Vargas llegó a un acuerdo y por eso hoy es el Canciller de la República. De modo que esta decisión que fue analizada, ponderada por estos jueces, que son cinco, se tomó en la antesala y le dieron una semana de plazo a uno de sus integrantes porque quería votar de forma disidente, entonces pidió una semana de plazo. Se suponía que esa semana concluía el pasado lunes, que iban a exponer, se iba a leer la sentencia de integralidad. El hecho de que se dejara una semana, pues en lugar que el fin de semana se enteraran, alguien lo sopló, alguien lo dijo, obviamente, porque en una decisión de esta naturaleza, donde hay unos jueces deliberando y se conoce el contenido y se conocen las posiciones y se sabe qué va a decir cada quien, quiere decir que eso se filtró. Y no se filtró necesariamente a la prensa. Yo creo que la persona que ha sido más vista dentro de todas las reacciones que hemos tenido frente a esa disposición por la que estuvo Guido Gómez Mazar aquí y que de alguna manera pone contra la pared a Miguel Vargas Maldonado y a toda su gente y a todos los que dirían el PRD en este momento, la primera reacción y la más notable ha sido la de Reinaldo Párez Pérez pidiéndole a los diputados un juicio político de los tres miembros del Tribunal Superior Electoral que votaron en contra de los intereses de Miguel Vargas Maldonado y por consiguiente en contra de los intereses del Partido de la Liberación Dominicana. Aquí no se trata incluso ya de un aspecto legal, de irse al fondo de la sentencia, de mirar si se sostiene o no, de cómo votó uno, de cómo votó otro. No se trata ni siquiera de una revisión en ese sentido. Se trata simplemente de que el Tribunal Superior Electoral con su decisión ha afectado unos intereses del gobierno de turno, digamos de esa manera. Yo creo y uno interpreta y creo que cualquier persona en democracia sabe que generalmente la gente en un tribunal nadie va a salir conforme. Porque cuando usted va a un tribunal una parte va demandada o la otra va demandante o uno pierde y otro gana. Eso siempre va a ser así. Por eso existen recursos, existen mecanismos, existen maneras de que los procesos... Usted no está de acuerdo. Incluso hemos visto gente que cuando agota los recursos nacionales para mostrar su inconformidad con un proceso acuden hasta cortes internacionales diciendo señores, en mi país me han negado justicia. Nosotros vimos por ejemplo que República Dominicana fue condenada por el caso Narcisao. Dijo, bueno, estamos buscando, procurando justicia. No nos la dan, pues nos vamos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, la Comisión le manda a la Corte y en la Corte se decide. Y condenan a la República Dominicana por esa negación de justicia. Siempre habrá un mecanismo, pero nunca podrá ser el mecanismo, la presión a los jueces, el desconocimiento del orden institucional. Lo que tengo entendido y ya algunos medios han dado, sobre todo el periodo de Colistin Diario han dado datos, pero lo que tengo entendido es que se produjo una presión espectacular respecto a los tres magistrados que decidían favorablemente, a favor de una parte que no representaba los intereses del gobierno. Por eso se metieron actores del Estado. Tenemos la participación de cuatro ministros llamando a jueces antes de dictar su sentencia, que es eso. Sobre todo al presidente del Tribunal Superior Electoral. Le retiraron la custodia, eso es un hecho. Probablemente no sea tan literal de que le pararon, póngase a la derecha, sino como una llamada telefónica, presente hacia acá. Pero le retiraron la protección. Le retiraron el encargado de seguridad al presidente del Tribunal Superior Electoral. Retiraron el responsable de seguridad del Tribunal Superior Electoral, es decir, del órgano. Era una manera de decirte, oye, nosotros tenemos el poder. Esos fueron detalles que daba el periódico Listín Diario y que he podido de alguna manera validar buena parte de estos detalles. Todo eso se produjo, esos retiros. Pero además las conversaciones. Una cita, una citación de parte del Procurador General de la República llamando a un juez a su despacho justo un día que va a dictar una sentencia que desfavorece y después de esas señales para que vaya en la mañana a su despacho. ¿Qué es eso? O sea, realmente la independencia de los jueces, todo el mundo sabe que eso es una quimera. La independencia es una quimera. ¿Por qué? Por la misma estructura que este país se ha dado para escoger a sus jueces. Jueces que los políticos dicen, bueno, tú me debes el cargo. O sea, te lo puedes reclamar de esa manera. Tú me debes el cargo. Nosotros te ponemos ahí. Usted escoge a gente política por el voto y usted dice, bueno, ciertamente hay una legitimidad porque esa persona está escogiendo de forma indirecta y tiene una representatividad. Pero no necesariamente los que más presionan han recibido un voto de este pueblo. No necesariamente, aunque estén en representación del presidente o de los electos. En el caso de Reinaldo, Reinaldo es senador de la República y se votó por él. Pero usted tiene unos jueces y la base normal de un sistema democrático es esa independencia de poderes. Si una decisión no le gusta al poder, no puede ser utilizando los mecanismos que el poder dispone para hacer variar posiciones de los jueces. Eso es de alto riesgo. Y ya estamos hablando de otra cosa. Eso ya no es una cosa sencilla. Porque es, en esencia, es el retroceso de todo lo que aquí se ha luchado. Ese es un retroceso. Ver, por ejemplo, interviniendo, ¿qué es eso de militares que tengan algún tipo de rol? Yo de verdad lo miro con preocupación. Independientemente de lo que pase en el PRD, lo pueden coger y freírlo y comérselo con yuca, el PRD. Ese no es el problema. El problema no es Guido, el problema no es Miguel. El problema son unas maneras que están dando una señal clarísima de que si tú tomas una decisión que me desfavorezca, yo te puedo desconsiderar, yo tengo los militares a mi favor, yo soy dueño de la cosa. Yo soy dueño. Hay una canción que habla en esos términos. Yo soy dueño de los mandos, los militares, soy comandante, todo eso. Yo tengo esas señales que son incipientes. Pero para que no llegue a más, el país tiene que extrañarse de que este tipo de cosas sucedan. Obviamente es mucho más profundo de lo que se dice y de lo que se puede decir. Va mucho más allá. Las presiones van mucho más allá. Oigan, cuando este tipo de detalles sale públicamente, usted debe suponer, porque no todo sale. Nosotros conocemos de lo que pasa en la vida un porcentaje ínfimo. Primero está lo que pasa, lo que verdaderamente pasa, el hecho, lo que ocurre. Segundo está lo que el periodista se entera, que alguien le contó que pasó. O sea, pasa el hecho. Eso tiene un tránsito. Cuando viene a llegar el periodista, llega una parte. Y cuando el periodista va a contarlo, llega otra mínima. ¿Por qué? Porque no necesariamente le consta, lo puede demostrar y lo puede decir. Entonces, cuando nosotros vemos que públicamente estamos debatiendo esos aspectos que ya son graves, imagínense que la presión es cinco veces eso que estamos viendo. Esa es solo una expresión. Porque no todo sale. Yo quiero compartir, porque creo que es de interés, el momento en que esa sentencia fue leída. Incluso tuvo como video poca visibilidad, quizás ese día uno no estaba al tanto. La he tomado de la página del Tribunal Superior Electoral. Una de las cosas que vamos a tener que hacer, y creo que después de la semana tanta todavía, es edificar sobre lo que ha sido este proceso. Pero yo digo que hay unas señales que van más allá de Miguel, que van más allá de Guido, que van más allá del PRD, que van insinuándonos que el sistema y la independencia de poderes se tiene poco respeto por eso. Poco respeto, poco importa. Entonces te pueden decir los diputados y los senadores, oye, prepárate, que tú te vas. Porque fallaste en contra mí. Eso es una señal que no solo afecta al juez que esté en juego a su puesto, porque no se trata tampoco de un juez. Es la señal que se manda a toda la sociedad. Es decir, si te opones, te aplasto. Si me llevas la contraria, entonces, ¿qué tienen que hacer los jueces? Preguntarle, ¿qué es lo que usted quiere? Como si fuera un restaurante. ¿Qué te apetece comer hoy? ¿Cuál es su punto? Entonces le ponen la carta y dice, esto, esto y esto. Y ir por boca de ganso y decir, esta es mi decisión. Para eso se anulan los tribunales. Sencillo. Y dice, bueno, no voy a gastar en jueces, no voy a gastar en secretaria, no voy a gastar en mobiliario. No voy a invertir a eso. Y sabemos que tenemos unas gentes que deciden todo. Y que decidan todo. Porque se supone que hay unos jueces. Ahora, ¿usted quiere atacar esa decisión? Existen las vías, los mecanismos y las formas para hacerlo. Vamos a ver el momento de la lectura de esa sentencia del Tribunal Superior. Electoral, ¿qué tanto revuelo ha causado? Y tantas opiniones y sobre todo preocupación entre algunos sectores de este país que ya lo han manifestado. El Tribunal Superior Electoral es el ejercicio de las instituciones que les confiere la Constitución y las leyes de la República con motivo de la demanda en unidad contra la reforma estatutaria aprobada en la 34ta Convención Nacional Extraordinaria y el doctor Pedro A. Franco María celebrar el día 3 de diciembre de 2017 por el Partido Revolucionario Dominicano PRB y después también el de instancia depositado en la Secretaría General de este tribunal el día 14 de diciembre de 2017 por los señores Andrés Enríquez y César Emilio Guzmán Antigua contra el Partido Revolucionario Dominicano proceso en el cual intervinieron voluntariamente los señores Ditsi, Lee, Yuliza, Hernández, Ram y Juan de Jesús Santos Santos da lectura a la parte de impositiva de la sentencia TSE 012-2019 adoptada por el voto mayoritario de los jueces en nombre de la República Falla Primero, rechaza el medio de inadmisión por alegada falta de interés jurídico ilegítimamente protegido propuesto por la parte demandada Partido Revolucionario Dominicano en la audiencia de fecha 12 de febrero de 2019 en razón de que los demandantes poseen el interés jurídico ilegítimamente protegido para demandar la unidad de las actuaciones realizadas por el Partido al que pertenecen según lo prevé el artículo 13.2 de la ley número 29.11 el artículo 116 del reglamento de procedimientos contenciosos electorales de acuerdo a los motivos dados previamente segundo, admite en cuanto a la forma la demanda y unidad de modificación estatutaria interpuesta en fecha 14 de diciembre de 2017 por los señores César Rubio Urmán Antigua y Andrés Enríquez contra el Partido Revolucionario Dominicano en la cual han intervenido voluntariamente los señores Dixi, Lili, Yuliza, Hernández, Durán y Juan de Jesús, Santos, Santos por haber sido incluada de acuerdo a las disposiciones constitucionales, legales y regulamentarias que ríen la materia según lo expuesto excelentemente tercero, acoge en cuanto al fondo la indicada demanda y en consecuencia declara la nulidad de A. La reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Dominicano PRD celebrada en feña el 19 de noviembre de 2017 por falta de curva y por ende violación a las disposiciones del artículo 192 del Estatuto de los referidos partidos políticos B. La 34ta Convención Nacional Extraordinaria doctor Pedro A. Franco Garía celebró el día 3 de diciembre de 2017 por el Partido Revolucionario Dominicano y todo lo decidido en ella por falta de convocatoria en razón de que la misma fue convocada por el Comité Ejecutivo Nacional quien arregló que se ha declarado nula por falta de curva C. La reforma estatutaria aprobada en el 24ta Convención Nacional Extraordinaria doctor Pedro A. Franco Garía celebró el día 3 de diciembre de 2017 por el Partido Revolucionario Dominicano PRD en virtud de los motivos expuestos en esta sentencia 4. Ordena la ejecución provisional de la presente sentencia no obstante cualquier recurso que se interponga contra la misma en virtud de las disposiciones del artículo 3 de la ley número 29.11 orgánica de este tribunal 5. Compensa las cotas del procedimiento por tratarse de un asunto electoral 6. Dispone la notificación de la presente sentencia de las partes indictis de la Junta Central Electoral así como la publicación en el colectivo contencioso electoral para los fines de lugar en la ciudad de Santo Rodrigo de Guzmán, distrito nacional capital de la República Dominicana a los 8 días del mes de abril del año 2019 firmada por los magistrados Román Andrés Jaque Gilanzo juez presidente Cristian Perón Hernández Rafael Ina Feralta Arias Ramón Alisti del Madera Arias y Santiago Salvador Sosa Castillo jueces titulares asistidos por Soñor en tres cabines secretario general la presente sentencia ha sido adoptada con el voto mandoritario de los jueces tres votos a favor y dos votos disidentes presentados respectivamente por la magistrada Cristian Perón Hernández y el magistrado Ramón Alisti de Madera Arias cuya motivación de derecho constan en la misma sentencia la sentencia con sus votos de manera íntegra puede ser retirada desde este instante de la Secretaría de Suruma muchas gracias y bendiciones bueno cuando cuando los jueces dictaron esa sentencia sabían a lo que se tenían es decir se tenían a la posibilidad incluso de ser removidos de sus cargos esos tres jueces y estaban alertados no es que la situación llegó después es que comenzó desde antes en ese sentido me parece muy grave o sea que los jueces fallen con ese estado de cosas yo no sé qué piensan ustedes sería bueno escuchar sus opiniones pero piénsenlo o sea eso es llegar a un nivel de retroceso donde esos órganos altas cortes quedan sojuzgados a la voluntad de quien esté gobernando sea el PLD si el PRD sea que sea así no es porque para eso existen mecanismos distintos que son los que establece y manda la ley yo quiero que veamos rápidamente lo que dice el partido revolucionario dominicano que reaccionó esta sentencia está diciendo que se aplica no importa cualquier tipo de recursos en su contra pero esto es lo que dice el PRD tiene que quedar bien claro que la dirección del partido encabezada por el compañero Miguel Vargas sigue en plena vigencia toda vez toda vez que de acuerdo la constitución no pueden existir vacíos institucionales la insólita sentencia emitida por el tribunal superior electoral sustentada en documentos irregulares tal como lo consignara el juez Ramón Ariti de manera en su golpe disidente que dijo es insólita arbitraria dolosa e injusta dicha sentencia reafirmamos que el partido revolucionario dominicano continuará desarrollando su agenda política de manera regular bajo ningún concepto nos vamos a detener estamos trabajando con más fuerza y más ahínco para el fortalecimiento el crecimiento y la consolidación de nuestro partido vamos a ver obviamente al PRD que es un asunto del PRD ustedes dicen bueno y entonces que hace el PRD ahí metido cuáles son bueno tiene sus intereses porque es el PRD eso le cambiaría literalmente un poco el escenario el escenario político todo lo demás ese proceso interno del PRD hay que garantizar que Miguel Vargas abandonado tenga el control se sabe que no es necesariamente que estoy que creo que la ley afecta no no yo nombre unos jueces esos jueces tienen que corresponder porque esos jueces son míos esa es la idea yo me debo y la verdad es que ya ni los hijos ya ni los hijos o sea en este momento en el mundo de hoy usted tiene sus hijos usted le dice mire usted va a comer eso no yo no quiero no es que no me apetece papá no así no es usted tiene que hacer tal cosa porque usted hijo mío yo lo parí yo lo crié como era antes yo lo crié a usted como yo lo crié a usted y yo me alimenté usted tiene que hacer lo que yo digo no papá que no funciona así yo conozco un niño que le decía a su mamá trujilla cuando ella le decía si le dice oye está bien trujilla porque no así no es o sea ya ni en ese escenario el escenario más cercano más cotidiano vamos a ver lo que dijo Reynaldo Párez Pérez que fue en cierto modo lo que incendió las alarmas y aquí hay mucha gente que está diciendo el tribunal constitucional el tribunal superior electoral pues son las altas cortes la cámara de cuentas la junta central electoral cada uno de ellos tiene que tener la barba en remoto dice bueno si se enteran que vamos a fallar en contra de algo que les interese nos van a quitar la custodia nos van a intimidar nos van a decir que sus puestos dependen de eso la señal está dada la señal es clara o sea ahí hay una cosa que afecta a nivel institucional no se trata del PRD no se trata de Miguel no se trata de Guido se trata de la señal que manda a los demás órganos que se suponen autónomos dentro del Estado y que pueden funcionar incluso como contrapeso para verificar y se supone que verifica en ley en buena ley entonces con amenazas de esta naturaleza eso es lo que está en juego vamos a ver a Reinaldo para esperar es que como yo digo encendía las alarmas pero no fue el primero porque la llamada de los ministros fue antes que la de Reinaldo o a Reinaldo hablar no puedo odiar para llamar la atención que entre las facultades que le acuerda la Constitución a la Cámara de Diputados o a su artículo 81 el Estado que dispone el patrón primero perdón el artículo 83 el Estado que dispone el patrón primero esa discusión de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos elegidos por voto popular a los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura como en el caso del Tribunal Superior Electoral por la Comisión de Cuartas Graves en ejercicios de sus funciones la acusación sólo podrá acumularse en el voto favorable de las dos terceras partes de la patrón cuando se trate del Presidente y Vicepresidente de la República se requerirá el voto favorable de las tres cuartas de la patrón la persona acusada quedará sorprendida en sus funciones desde el momento que la Cámara declara que aludar a la acusación eso lo que acabo de leer entre las propuciones que le acuerda la Constitución a la Cámara de Diputados y en con repudencia con esa conclusión que le manda a observar la Constitución de la República a la Cámara de Diputados repito en con repudencia es por ello que dispone que entre las facultades que tiene el Senado de la República Fijada en su artículo 80 numeral primero se dispone de lo siguiente conocer las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra y los funcionarios públicos señalados en el párrafo 83 numeral 1 la declaración de culpabilidad deja a la persona destituida de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública sea o no de elección popular por el término de 10 años la persona destituida quedará sujeta que si hubiera lugar a ser acusada y juzgada por los tribunales ordinarios con la regla de la ley esta decisión se adoptará en el voto con el voto de la don que sea parte de la matriz hay un hecho grave que sea cometido y denunciado bueno ahí tienen ustedes cuando animó en el Senado de la República rellenando para el periódico para ese juicio político vamos a estar pendientes de lo que ocurre ahí pero la verdad es que son señales que no son buenas sobre todo en el orden institucional de la independencia que se supone tienen los jueces la independencia por lo menos guardando las formas y las maneras es bastante grave vamos a ir a la pausa cuando regrese de esta pausa yo estaré con Giana de Olio Giana de Olio es abogada especializada en el área de seguridad social y hoy nos acompaña hablamos de varios puntos con ellas incluyendo el tema de la cesantía y la última decisión que ha anunciado el gobierno a la República Dominicana